Y entender que hay una secuencia que perdura en el tiempo, que esa utilización es mucho más compleja que pensar a Fierro como el grito de una clase gritando por la justicia, sino que también hay una posibilidad de reparación moral, lo digo rápidamente, para entender que Martín Fierro podía ser un puente de conexión con los sectores más desprotegidos de la sociedad argentina, que podía ser un canal de entendimiento entre ideas que eran acusadas y sindicadas como ideas foráneas que nada tenían que ver con el territorio nacional y que quizás Fierro llegaba para arraigarlas y para hacerlas más atractivas o incluso más claras a las realidades y a las coyunturas que atravesaban diferentes sectores en el país hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX.